Dios provee conforme a la necesidad. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos el privilegio nuevamente de hablar contigo, de alimentarnos espiritualmente. Gracias por esta cita, Señor, nuestro tiempo de oración, ya sea en la mañana, mediodía, tarde o al anochecer. Tú dices en Tu Palabra que nosotros no sabemos pedir como conviene, así que sabiendo que Tú mejor que nadie sabes cuál es la necesidad, suplicamos que suplas lo que haga falta. De igual forma, también dices que pidamos y recibiremos, así que aprovechamos la audiencia para exponer nuestra petición. Danos la convicción, la seguridad, la fe necesaria para recibir lo que Tú quieres darnos, y al mismo tiempo pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguna de nosotras tiene algún dolor físico, pon tu mano de sanidad y quita cualquier malestar. Si es una herida en el corazón la que nos está lastimando, quite ese dolor, bendito Dios. Si la necesidad es material provee de todo lo que haga falta. Si lo que necesitamos es ser libres de relaciones que no son buenas, de vicios que nos atrapan, de nuestra propia manera errónea de pensar, de nuestro mal carácter, en Tus manos ponemos cada petición, cada necesidad. Nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestras amistades, las entregamos a Ti para que ya no seamos nosotras las que llevemos la carga. Esta carga que a veces se hace tan pesada que nos impide dar el siguiente paso. Pero sobre todo lo que deseáramos o necesitáramos, pedimos que nuestro corazón no sea parte de Ti, que nos mantengamos fieles a Tu Palabra, que si en algún momento desviáramos nuestra mirada, nos hagas reaccionar y volver a sentir el gozo de pertenecer a Tu rebaño. Gracias, Señor, por ser nuestro descanso, nuestro sanador, nuestro ayudador. Gracias por quitar toda preocupación. Confiamos en que siempre nos darás conforme a lo que Tú consideres que es lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitemos. En el nombre de Jesús te damos gracias, lo pedimos y lo recibimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!